¡Suscríbete al canal! 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 Si queréis buscar un vídeo exacto en mi canal O vengáis a Youtube Pongáis Killer Samus Games Vale, la dais aquí arriba Entráis al canal Y la dais a la lupita Vale, la dais a la lupita Y aquí buscáis el vídeo Y recordad El evento Y recordad lo que siempre digo Ahora es el momento de jugar en Gaion NA Aprovecha Adictate, juega Y sé uno de los mejores Porque nos dan un set muy bueno Que aunque a partir del 13 de julio Haya mejores sets Pero hazme caso que va a merecer la pena Para no ir atrás con un set de mierda Aprovecha, juega ahora a Lebea Y deja a Gameforge de lado Hazme caso Gameforge es una pérdida de tiempo Y bueno, ya sabéis Le damos al evento Y vemos de qué trata Soy Killer, me despido Y hasta la próxima Adiós, pollolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!